Mañín atrás de Retegui, Retegui más de 9. Y atención que escapa Mingo Blanco, va Blanco y busca el rojo el segundo, Blanco lo tiene Blanco, ¡oh! ¡el arquero está! Señoras y señores, jugadón de Domingo Blanco por el opuesto, Togni, tuvo el segundo Independiente, ¡qué corrida de Mingo Blanco! Esto lo tienen que explotar más, Independiente y Domingo Blanco. Esa aceleración es destructiva, cuando acelera y se mete en diagonal en el área y cruza el cuerpo, protege la pelota.